Con 19 cofradías representadas por cerca de 2.000 participantes, este Viernes Santo arrancó en la Calzada Fray Antonio de San Miguel la edición número 38 de la Procesión del Silencio en Morelia. Este recorrido que se realiza por varias calles de la capital michoacana, donde se va dando el pésame a la Virgen de la Soledad por la muerte de su hijo Jesús, fue admirado por más de 40.000 personas que desde diversos puntos del país e incluso el extranjero se dieron cita en la ciudad. Encapuchados y con caminar lento, los integrantes de las cofradías acompañaron a las 10 imágenes religiosas de diversos templos del primer cuadro de la ciudad, entre ellos la del Santo Entierro, que a ritmo de los tambores avanzan hasta llegar a la Catedral de Morelia, donde el arzobispo Alberto Suárez Cinda da el pésame a la Virgen de la Soledad, que sufre el más fuerte dolor después de la crucifixión de su hijo. Alumbrados con velas, después de escuchar el mensaje del arzobispo, los penitentes continuaron su recorrido hasta llegar al Templo de Capuchinas, donde terminó esta representación al filo de las 10.30 de la noche. La procesión del silencio de Morelia es considerada entre las tres representaciones del país más importantes en su tipo. Para Coasar TV, Sandra Saenz.